Los dedos ahí queden... Bueno, yo creo que le voy a dar... Bueno, la Rubén estaba desesperado con el... No le cabe nada. En cambio, el enita es que metió toda la mano. Lo que va hasta ahí, que flip se viva. La regla es esa, ¿no? Que es como... Sí. Y luego de ahí... Y pica al sube ese. ¿Vale? Y luego ya por ahí ya tienes caso. Bueno, pero ahí sigue habiendo verdad. Porque el pico lo pillas el hombro. Sí, ahí sigue habiendo verdad. Gracias a Dios. Y va solo el pico. Vamos, vamos. ¡Qué buena! ¡Venga! Ponga el pico que hemos dicho, Javi. Ahí. Venga por ello. ¡Wow! ¡Vale! ¡Aguanta! ¡Qué buena! Y ahora cruzas por debajo. Vamos, Javi. Ahí, ahí un alabes y ahora arriba. ¡Ay, buena! Ahí está, Javi Longo. No toques, no toques. No, está bien. Venga. Mirá, mira. Mirá, por ahí, Javi. Mirá, a ver, Javi. ¡Vale, Javi! ¡Ole, por favor! ¡Qué buena! ¡Gracias!